BATALLA DE UTUS En el año 443 d.C. el Imperio Romano de Oriente dejó de pagar tributo a los Hunos. Como respuesta, Atila invadió las provincias barcánicas del Imperio de Oriente. Al general romano Arengiclus de Tracia se le asignó la misión de acabar con los Hunos. Se dirigió hacia el oeste desde Marcianópolis y se enfrentó a los Hunos en el río Utus. Vale, 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 vale. Tengo una ventaja. No, no tengo ninguna ventaja. Iba a decir, tengo lanzas, pero es que ellos para las lanzas ya me traen ahí calidad de cuerpo a cuerpo. Puf, 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 puf. Y la Herártia no me sirve para nada contra caballería. Bueno, ahora veo cómo me lo organizo. Tras la cancelación de un tributo anual en oro se han recrudecido las hostilidades entre los Hunos y el Imperio Romano de Oriente. El rey uno Atila y su ejército han entrado en las regiones balcánicas que pertenecen al Imperio Oriental. El general romano Arengiclus ha reunido un gran ejército para intentar detener a Atila. Ambos bandos se enfrentan a orillas del río Utus. Vale, 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 vale. Preparad vuestras armas, los romanos se aproximan. No dejéis... Uy, uy, uy. Ah, amigo, sí, si yo era el romano, cierto. Bueno, que diga el uno. Yo pensando... Tú fíjate dónde tendré yo la cabeza pensando que era el otro. Vale, tengo que echar una siesta y ya. Vale. La guardia Herártia, llámela Fulmino. Claro, la clave son los arqueros, de toda la vida, de Dios. Vale. Vosotros os vais a encargar de acabar con sus otras tropas. Vosotros por este flanco. Vosotros por este. Y si Atila muere, se acaba la partida. Así que Atila va a estar aquí todo el tiempo. Vale, 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 vale. Bueno. Se puede, se puede ganar. Con facilidad. Vale, 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 vale. Oh, vale. Ah. 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 Vale, el otro... ¡Uff! ¡Claro! Vamos a iniciar carga. Vale, 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 tú sardas ahí porque a los camellos le gusta dar por culo, ¿sabes? Le encanta. Vale, vale, acabamos con esta. Y ahora otra vez los dromedari. A ver si se les puede destrozar bien. Vale, 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 disparadles. Esta va a ser como la de Samarra en plan desgaste. Pero bueno, acabad con ellos. Que con esto ya no eres tan chulo, ¿eh? Te acojonen ya los diabólicos. Continuar. 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 Vale, vale, vale. El ejército está aquí, pero hay que decastarlo. Vamos a comenzar con la Guardia de Aráctea. Que son la clave de su ejército. Excelente. Vale, 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 vale. Y vosotros vais a comenzar por su general o por la otra. Sí, pues la otra. Lanzaría las tropas estas en plan suicidio. Pero es que no me fío. No, no me fío. Voy a acabar con la Guardia de Aráctea y después me lanzo. Nada, ¿qué digo? Voy a gastar toda la munición. Qué niño muerto. Opa. Ja, ja, ja. No me ha sacado ni una. Vale. Para acá. Esto es demasiada suerte. Demasiada suerte para mí. A la que muera. Uy, 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 uy. Salir de ahí. Vale, 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 vale. Les tiraría a los fastitas elegidos. Pero nada. Paso. No, esa tropa es que en verdad la destrozo. Con esta solo la destrozo. Venga, va. ¿Qué le queda a su general? ¿Es indestructible o qué? Salir de ahí. Porque parece ser que sí. Sí es indestructible, sí. Eso es para que hubiera muerto. Pero bien, ¿sabes? Pero bien, bien, bien. Vale. Allí te van a poder arreglar. Allí, a donde se pella. Vale, la atacaré en cuesta con ventaja para mí. Vamos a generar todo loco. Vale, vale, vale. Vosotros atacar aquí. Que ya me encargo yo con estos mientras de ir por aquí encendiendo un poquito. Vale, vale, vale. No puedo desperdiciar esta oportunidad, así que atacarás tú. Bueno. No he perdido oportunidad que valga. Vale, vale, vale. Tú ya has acabado con esta, así que para acá. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Juego. Destrozada la Herártia. Ahora. Ahora nunca. No entiendo por qué sigo huyendo si te voy a matar de todas formas. Y este es un cobardito de estos. Vamos allá a terminar con este hombre. Este es que se va a hacer el cobarde ahora. Fíjate. Se va a hacer el cobarde. Vale, 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 vale. Mira, a tomar bien todo, ¿vale? A tomar bien todo. Termina ya con esto y punto. ¿Ha muerto ya o qué? Nada, ¿qué muerto? ¿Qué habrá muerto por la cara? Venga. El general enemigo ha muerto atravesado por las espadas de nuestros guerreros. La moral de sus hombres se verá afectada. Ahora sí. Sube también. Sube también. Para allá. Tengo que acabar ahora con la Herártia, como sea. Vale. Uy, 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 qué peligro aquí. Seguir. Perfecto. Vale. Esto ya está ganado. No, es facililla esta. Vale, vamos a colocar ya las tropas. Voy para la carga. Vale, 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 vale. Claro, si es que está la más preocupante de todas. La falla. Vale, acabo mientras con este ejército que tienen aquí. Lo aplasto. Y vale. Ahí os quiero ver. Vosotros aquí. Tú por aquí. Estas parece que me las quieren pillar. No. No lo permitiré. Oye, uy, 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 vamos allá. Sí, dale, dale. ¿No? Venga, sí. Vale, 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 vale. Sí, tú vete con aquellos. Sí. Uh, lanciari, lanciari. Fuera, 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 fuera. Esto hay que tirarle una unidad que se la pueda comer. Si no, no valdría de nada. Vale, 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 vale. Ahora sí. Ahora sí puedo cargarle. No hay ningún problema. Vale, 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 vale. Sí, aquí estos, por ejemplo, han cargado a esta. Vale. Tú entra para acá. Tú entra para acá. ¡Hostias! Están que se salen, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale, acaba con esta. Ya de una vez. En general. Están que se salen. Bueno, vamos a asustarlo un poquito. No me los vas a pillar, amigo. Bueno, si quieres, si no los pilles. Y a los que le queda aquí... No, tú no vas a cargar. Vale, vale. Pero lanciari... Sí, lo que le queda son lanciari. Una unidad potentísima. La mires por donde la mires. ¿Dónde está? A por estos. Pero también destrozada. Bueno, está hecha porbo. No hace falta tampoco que no lo diga ahí para salir. Venga... Vamos a pegarle a esta al respecto. Ahí va, ahí va. Vale, bien. Ya huy, ¿no? Bueno, con la siguiente. Y cuando huyan los lanciari ya se acabará esto. Bueno, ya se ha acabado. Bueno, fin de la batalla. En general, sí que termine con esto. Esto es para Tila. Vale, y a estos ya se enfrentan a la última carga. Y a estos ya. Los romanos no tienen un ejército que pueda hacer frente a los poderosos Hunos. ¡Hacia Constantinopla! Benditos los Dioses, estás a punto de obtener la victoria. Estoy a punto, pero porque la he conseguido ya Vale Anda, pues ha sido decisiva al final Sí, esta ya he dicho que era fácil Con lo que estaba asustado Era si el que llevaba a los orientales Era yo Ahí sí tenía el susto En fin, pues he perdido 170 y he matado 925 Ha estado Bastante bien la batallita Sus 12 minutos y prácticamente pues Ya habéis visto lo que ha matado el enemigo Con caballería, ya está Los dromedarios Los tatasmas y los otros Infantería Si es que no ha matado nada con la infantería Yo diría que no supera a los 100 hombres Entre todas las infanterías Pero si lo supera por muy, muy poquito Así que bueno Espero que os haya gustado esta batalla Esta batalla histórica Y nos vemos en otra Bueno, en otra O en algún otro vídeo Así que venga chavales Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!